Estoy sintiendo tu perfume embriagador El día de Reyes, yo salía cantando El público me había llenado toda la pista de juguetitos La única artista de toda Andalucía y parte de España Que le ha cantado a la Y de Madrid, yo A la Preyley, a la Koprovski Eso, no sé decirlo Me llaman a mi casa y me dicen Hola, buenas tardes Le llamo de Antena 3 del programa La Voz Digo, sí Dios mío, maricón, déjate cachondeo Y ser casting Que por cierto, ese día yo estaba muy nerviosa Porque soy muy cachonde, muy inquieta No sé, está tranquila Como en otro planeta, en otra nube Ese plató, ese escenario El público, wow Los coches, yo decía Dios mío, ¿dónde estoy? Ya, que sea lo que Dios quiera Pero esa alegría de haber pisado ese plató Fuf, eso no me lo quita ya nadie Lo siento, eso es mío ya Tú sabes la cantidad de artistas mayores Que se han quedado en la carretera Como yo digo Lo de darle el visito en el piquito A él y al bisbá Me salió espontáneo, fue espontáneo Es que me salió así Porque luego cuando ya me bajé del escenario Y ya fui para vestuario Digo Andá ¿Y por qué le he besado la boca? Surrar A mediados Y soy feliz Al comprender Que está llamando A mi pueblo Bueno, es verdad que les pongo un repaso a todos Es genial Le quito besos todo Genial, la tata es genial Y la tata se merece esto que habéis hecho con ella ¡Gracias!